Hola a todos, hoy les voy a compartir un aderezo de cilantro delicioso que lo utilizo para ensaladas o para el arroz del cilantro o cualquier otra cosa que ustedes deseen, pero ahí va, es fácil. En un New Linex vas a agregar dos manojos de cilantro fresco, vas a agregar una cuchara de pasta de ajo, este ya se los había compartido, está muy fácil de hacer, o también puede ser dos dientes de ajo, chicos. Le agregas pimienta y sal, como dos pizcas de cada uno, le agregas un cuarto de taza de queso parmesano, a mi me gusta este, ok, es esta marca, pero si no puede ser esta, no importa, a mi porque me gusta mucho el sabor de este. Le exprimes medio limón y un cuarto de taza de aceite de oliva, o sea, bastantita. Y bueno, y bueno, esto para ensaladas queda delicioso, ¿no? Yo siempre los, los, todos los mis aderezos los coloco en recipientes de cristal, porque aparte, este, pues se conservan mejor, ¿eh? Y pues ya, listo, me aderezo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!